Moneda provisional realista, moneda del segundo imperio, moneda republicana de oro, solo es el nombre, no es de oro, porque esta moneda solamente tiene el centro de plata. También está la moneda conmemorativa de la inauguración del ferrocarril del sureste. Estas monedas de la serie 2 tienen un valor de 250 a 350 pesos mexicanos.